¡Gracias! Es mejor que digamos que la obra es de cuartos de cuarto a... La escena 1 la tendremos que volver a ensayar. ¡Menudo besante! ...con un pequeño baile. Deciros que tiene un mensaje. Somos mi vida nueva. Somos mi madre que crees. Necesiten tus palabras. Necesitemos sinceros. Para gritar sin miedo. Tu cabeza, Señor. Desde... Cuando alguien te habla, debes escuchar. Cuando alguien te habla, debes escuchar. Esa noche, Paula tuvo un sueño. De repente... Si, me voy a llevarla aquí porque no quiero que vuelva a pasar. ... 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 A ver si te voy a pasar como a Miguel. ¿Miguel? Me veo en la triste, pero necesaria obligación. ¿Qué es eso? No sé, pero... Si no sabes de qué hablas, no hablas. Mira, Miguel, no quieres... Los hijos no emancipados están bajo la potestad. Desmenazan los cómics, los libros, los cómics. ¿Cuál? ¿Eh? Dice mamá que me ha despedido. Oh, vaya, no sé por qué quería llenar la viñera. Y se puso a verlo de que no. Cada uno tiene lo que se merece. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡No! Mira, mira la voz. ¿Cómo dices? Si es un día, te voy a dar. No lo sé, es un despido. Y tiene toda regla. El señor José, mi vecino del segundo, es abuelo. Periodista española, apreditada, representando la calidad de agua. La más importante es... Al andalusia, el señor José, mi vecino del segundo, es abuelo. La más importante es... El señor José, mi madre, ya no dejó... El señor José, mi vecino del segundo, es abuelo. ¡Vamos a desgastar!